¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inicio directo por aquí y también avisando, dos días ¡Suscríbete al canal! Más de uno contestando en plan, eh, pues la música está guay y yo, hijos de puta... Pero serán, pero serán hijos de puta... En plan, la música guay y yo... Eh, sí, debería añadirlo Cierto es... Pues siempre que he estado en directo con la música puesta, siempre... He estado en directo, en plan, de verdad A ver, que a mí no me molesta tener un directo full música, ¿vale? Claro, pedirlo... Pero en el sentido de que no me... ¿sabes? Possible... Ah, bueno, claro, es que... ¡Hostia! Vale... No te preocupes... También hay tiki-toko, creo... Creo que hay exclamación tiki-toko... Tiki... Toco... Eh... Ese también hay que eliminarlo... Eh... Ese también hay que eliminarlo... Llega... ¿Para qué es el que estuviste... Tiene el que kehidrán de la industria... El que Your Software debe poner podía lograr su fuerza... Realmente hay que eliminarlo... At Abuja, que estudiar como intentionally, no, sido con una mano... ¡Para más... Plan bien, ¿sabes? Hay que ponerle un Comando Lico, Lico Perfecto No sé, estamos Estamos una infección Guapa, en verdad, ¿eh? Da gusto de verla Está normal Porque se habrán dado cuenta Que la gran mayoría de gente ponía un audio Y luego lo quitaba entero Aprovechándose de un algoritmo Y entonces, tú podías ponerte A hacer Lo que sea con el audio de Un... Eh... Tren Vale, 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 vale Gracias ¿Ves? Yo soy muy bueno Yo soy muy bueno para generar Clips para ti, por ejemplo Yo soy muy bueno para generarte clips A ti Porque de repente Me pasan esto Estos Breaks Y me quedo ahí en plan A ver, yo Yo tengo mis clips Propios Yo hago mis Mis clips ¿Sabes? Pero entre medias Están los tuyos O sea, me vas dando Más Todavía Eso mola Tengo justa La velocidad de dios Oye, yo No tendré algo para comer, ¿no? Sí, como A ver, tú Tienes en cuenta Tus Tus clips Se Se van Con mis clips Con lo cual Si Si yo saco 30 O como ayer Ayer fue un día muy flojo Solamente hice 12 ¿Vale? O sea Ayer me costeó Un día solo No salí Ni Ni bien Ni mal de ayer Pero Gracias a tus clips Me salió a cuenta Algo para leer Algo para leer Generar clips O sea Ten en cuenta Eso O sea Al final ¿Tú estás vivo? Ah, no ¿Tú estás vivo? Tengo Tengo sed Tengo hambre Hay algo que no ¿Cómo? Que a mí me hace gracia Por cierto Porque en verdad Te he pasado Rollo Clips De todo Porque Ah, bueno Claro Tengo que a la música se ha muerto se ha muerto ok ¿te soy sincero? no me acuerdo no sé qué te quería decir de hecho no me acuerdo ni siquiera de lo que estábamos hablando para que te hagas la idea o sea, me ha dado lo de que me... ¡ah! que te he pasado los clips de todo o sea, literalmente en plan no, no hay contexto te he pasado los clips de todo rollo, creo que hay como siete meses de clips ahí literalmente esto lo ha pasado más que nada porque como dijiste a esperar a los de hoy y dije a lo mejor le apetece seguir y por eso lo ha dicho entonces he dicho pues te paso todo no te preocupes ¡eh! 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 ¡puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hijo mío Cabrón No doy pa' más Yo es que no doy pa' más Oye, he pillado Ah, bueno ¿Y por qué no guardas esto? Ah, vale Porque no puedes Come Come más Manda la mierda esto ¿Esto es mejor? Vístelo Eh, sí Será seguramente el día que terminamos El Liberation Sí